¡Suscríbete al canal! Tu amor me enloqueció, tu silueta me envolvió Ya no puedo escapar, me cegaste con tu amor Ya mis ojos no ven mal Porque eres tú, la chica de mi corazón Eres tú, la nena que más quiero yo Eres tú, no te puedo encontrar, mi chica ideal Porque eres tú, la chica de mi corazón Eres tú, la nena que más quiero yo Eres tú, no te puedo encontrar, mi chica ideal Ando buscando una salida para llegar a tu corazón Y decirte que te quiero, que estoy muriendo por tu amor Ando buscando una salida para llegar a tu corazón Yeah, yeah Eres tú, la nena que más quiero yo Eres tú, no te puedo encontrar, mi chica ideal Eres tú, la chica de mi corazón Eres tú, la nena que más quiero yo Eres tú, no te puedo encontrar, mi chica ideal Sé que tú tienes algo lindo A mí me trama que tu cara y tu cuerpo y tu cabello A mí me llama rapidito, senito ¿Dónde es que tú estás? Me late el corazoncito Sabe por ti vivo, por ti muero y resucito Mi angelito Es que te quiero, shory, pa' mí solito Te necesito, que me motiva Tú eres mi vida, mujer Tú eres mi vida Y hoy me he dado cuenta, mujer, de que tú eres lo que yo más quiero Y que tú serás mi chica ideal Y hoy me he dado cuenta, mujer, de que tú eres lo que yo más quiero Y que tú serás mi chica ideal Porque eres tú, la chica de mi corazón Eres tú, la nena que más quiero yo Eres tú, no te puedo encontrar Mi chica ideal Eres tú, la chica de mi corazón Eres tú, la nena que más quiero yo Eres tú, no te puedo encontrar